La mentira más grande que nos ha estado haciendo creer las novelas El Sultán y Cosém la Sultana. Quédate en este video para averiguarlo. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Thais Requena y el día de hoy les traigo esta información con una buena base histórica, ya que lo que he descubierto me parece muy importante, ya que lo que hemos estado creyendo, y me incluyo hasta el día de hoy, ha sido una total mentira. Estoy segura que algunos de ustedes seguramente ya lo sabían, porque me he dado cuenta que muchos de mis suscriptores están muy bien informados acerca de la historia del Imperio Otomano, y los felicito. Pero para la gente que no sabe, que sé que es mucha, pues va este video. Si eres nuevo o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas ningún video del siglo magnífico. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Voy a comenzar a mencionar la mentira en la que todos hemos estado creyendo hasta ahora, para luego pasar a desmentirla y explicarles cómo fue realmente la historia. Todos estamos convencidos que una mujer esclava que entraba al harem y le daba un hijo varón al sultán, automáticamente pasaba a ser una sultana. También hemos visto que las hijas del sultán pasaban a ser sultanas, es decir, tenían este título. Incluso, para los que son fanáticos de la serie El Sultán, recordarán a la famosa sultana Valeria, la que tuvo una hija. Esta mujer ni siquiera dio a luz a un príncipe y también tenía el título de sultana. Pues déjenme decirles que esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque el término o el título de sultana hasta la época de Suleiman ni siquiera existía. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿con qué título se les llamaba a las mujeres que tenían hijos con el sultán? Pues el título más alto que podían alcanzar una concubina es el de Kadin. No existía jasequi, no existía consorte, no existía sultana. De hecho, el sultán Mehmed le da el título de sultana a su hermana para darle un realce dentro del imperio. Ni siquiera su madre tenía ese título, solo la hermana. Entonces, pasa el tiempo y llega el sultán Suleiman el Magnífico, el cual le da a su madre, la sultana Hafsa, el título de Valide Sultan. Este título es completamente nuevo, ya que anteriormente las madres de los sultanes tenían tan solo el título de Valide Hatun. Como ya sabemos, Suleiman el Magnífico se casa con Hurrem. Entonces, al casarse con ella, el sultán Suleiman le da dos títulos. No solo uno, sino dos. El de jasequi, que significa esposa del imperio. Título completamente nuevo que ninguna mujer anteriormente había tenido jamás. Y el título de sultana. Es por eso que cuando anunciaban a Hurrem, se le decía con el título de Hurrem Haseki Sultan o Haseki Hurrem Sultan. Este título que tenía Hurrem la hacía más importante y le daba un rango de superioridad dentro de la corte otomana, estando solo por debajo del sultán y de la Valide Sultan, que vendría a ser la madre de Suleiman. Esto también nos da a entender que la sultana Hurrem estaba por encima de las mismísimas hermanas de Suleiman. De hecho, también hice un video acerca de esto, ya que en la serie se ve a Hurrem que le hace reverencia a las hermanas, que si aún no lo has visto, te lo dejo aquí arribita para que lo vayas a ver. Entonces, como decía, la sultana Hurrem estaba por encima de las hermanas del sultán, ya que ellas ni siquiera tenían el título de sultanas. Tampoco lo tenía su hija Mijrimah, ya que la única, o bueno, las únicas que tenían el título de sultanas fueron la madre de Suleiman y su esposa, la sultana Hurrem. En la serie también se nos hace creer que Maidebran era la primera sultana por ser la primera consorte de Suleiman y darle su primogénito, pues esto es completamente falso. Ella tan solo tenía el título de Kadim. Ahora, el título de Haseki Sultán llegó hasta la sultana Nurbanu. Después de ella, este título fue totalmente degradado, ya que las mujeres que tenían hijos con el sultán automáticamente tenían el título de Haseki Sultán. Sin ni siquiera casarse con el sultán. Es como así este título va perdiendo poder y valor. Solamente se usaba para distinguir a las consortes de un sultán. En la novela Kosem la Sultana incluso se ve cómo es que a Kosem le dan el título de sultana sin siquiera haber tenido un solo hijo o hija. Y bueno, cuéntame tú qué opinas acerca de esto. ¿Ya lo sabías o realmente es la primera vez que te enteras o escuchas algo sobre esto? Espero que te haya servido la información. Y si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo para que más personas también lo sepan. No olvides suscribirte a mi canal y conmigo será hasta un próximo video. Quisiera enviarle un saludo muy especial a Soledad Lisbeth, quien es una suscriptora muy activa y que hace comentarios súper lindos en mis videos. De verdad te mando un beso desde Perú y te mando muchos saludos. Si me estoy tomando el tiempo y la libertad de mandarte un saludo especial en mi video, es porque realmente aprecio mucho a las personas que siempre tienen esa buena vibra, esa buena energía y lo transmiten mediante sus comentarios.